Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, hoy hemos estado conversando y vamos a seguir conversando durante el resto del programa con un destacado abogado dominicano, el doctor Luis Miguel Pereira, sobre los últimos acontecimientos ocurridos durante el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que todavía no ha concluido. Yo le preguntaba si el hecho de que la relación que la jueza Miriam Germán Brito ha admitido públicamente con uno de los acusados del expediente sobre soborno, supuesto soborno en el caso de Odebrecht, no la obliga a ella, incluso tomando en cuenta esa reputación y esa tradición de buena jueza que ella ha tenido a lo largo de casi 40 años o 40 años de ejercicio, no lo obliga a poner todas esas cosas en claro. Yo creo que ella, ella recuerde que el año pasado eso se había ventilado y ella declaró que tenía una relación de vieja data con él, incluso mencionó que en dos procesos, en uno le falló en contra, en otro le falló a favor y que ella no confundía una cosa con la otra. Señaló también que cuando ella subió la última vez al caso Odebrecht, que es de donde viene aparentemente la controversia porque ella hizo unos comentarios cuestionando la fundamentación que se le había dado al caso y advirtiendo que el caso se podía caer si no se mejoraba la fundamentación y la preparación del expediente. Ella dice que subió a la medida y que preguntó si alguien la objetaba y que ella no se la objetó. Yo sin embargo creo que la magistrada tiene que eventualmente cuando venga el caso Odebrecht abstenerse. Y digo que debe abstenerse para evitar que en medio de encontronazos, maledicencias, rumores, eso la pueda alcanzar. Y que sencillamente se abstenga, que deje que ese caso lo decidan otros. Esa opinión que ella dio del caso, eso jurídicamente es correcto, o sea, es usual, se estila eso. Normalmente los jueces no emiten opiniones, los jueces normalmente en la rutina lo que usted ve es que el juez examina el expediente y habla por una sentencia. En ese caso ella votó en contra y hubo personas que no se le aplicó la medida y ella hizo el comentario, eso le ocasionó cierto tipo de fricción por lo que he oído con el procurador general. Usted lo puede tomar de dos maneras. Hay gente que dice, bueno, le hacía una advertencia al magistrado de que, porque en la medida de coerción tú no ventila el caso, en la medida de coerción el juez se acerca a la acusación y dice, sí, lícito, lo cometió Miguel Guerrero, ¿es posible con esas pruebas? Mira, tiene seriedad la acusación y se retira, no ve más de ahí, porque lo que hace es ver la seriedad y medir el grado de posibilidad de que tú te ahuyentes y no vayas a los juicios y entonces te declara en rebeldía. Entonces es posible que ella hiciera eso. La otra posibilidad es de que definitivamente no se percibió bien en la procuraduría, se entendió que podía ser de alguna manera un acto de, digamos que parcialidad o de simpatía con los imputados y es parte de lo que ha traído esto. Alguien ha dicho que esa opinión suya de alguna manera contaminó el expediente y el proceso, que creó en el ánimo de la opinión pública, en el ánimo del ámbito judicial, la idea de que no había realmente fuerza para iniciar un proceso. Sobre todo por el crédito, que es la credibilidad. Ella tiene credibilidad y además recuerden que en el caso de Odebrecht, aquí usted tiene sectores de la opinión pública insaciables. Cuando el expediente era 17, había gente que no estaba conforme porque hay gente que tú quieres, quieren que tú coja de los 10 millones una muestra y lo meta en el expediente. Ahora que quedaron, ¿cuánto quedaron? Siete al final. Siete, mucho menos. Entonces siempre, además de que siempre hubo la presunción de que aquí no iba a pasar nada, porque aquí nunca pasa nada. Entonces obviamente ese comentario abonaba ese ambiente que además se utiliza para montarle la parafernalia al gobierno. Ahora, ella ha seguido, ella ha admitido que después de ese incidente o de esa situación, ella ha seguido reuniéndose con Víctor Díaz Rúas. Sí, ella de hecho no niega, yo no la vi negar el hecho de que la recogieron. Ahora, que ella se junte con él, porque tiene una relación de vieja data, es un tema de prudencia. Habría que cuestionarse, eso tiene que planteárselo ella también, si en medio de un proceso de esta magnitud, con estas características, juntarse con Díaz Rúas es algo prudente. O puede parecer pecaminoso. O puede parecer pecaminoso y obviamente está el tema de que le estaban dando seguimiento, de que le interceptaron el teléfono. Entonces se ha convertido todo en una vara hunda donde el que está de un lado lo ve de una manera, el que quiere hacerle la vida imposible al gobierno la ve de otra, lo que es la crítica al procurador la quieren extender al gobierno en su totalidad, incluyendo al presidente. Y por eso le digo que creo que el incidente ya enturbió el proceso completo. ¿Y cuál entonces podría ser el resultado? Con relación a Miriam, bueno, hay dos posibilidades únicas. O Miriam se queda, no va a ser como presidente de la Suprema, porque ella misma lo descartó, dijo que esa posición, palabra textual, era una pela, queriendo decir que parece ser una función que tiene sus dificultades administrativas y que llega a mucha presión. O que ella sea ratificada por cinco años más, que ella tiene 70 años, como usted sabe hay un límite hasta los 65. Los otros serían por siete años. Esas son las únicas dos posibilidades. Yo creo que eso va a depender mucho. ¿Y la presidencia de la sala que ella tiene? ¿Podría preservar? No, no creo. Bueno, habría que ver. Puede ser que la preserve esa, pero no la de la Suprema. No que la promuevan a presidente de la Suprema. Esa ella la podría mantener porque es la persona de más rango y más antigüedad en esa sala, por lo menos como está conformada ahora. Yo no sé si eso tenga variaciones. Ahora, doctor, a mí me parece que, dada lo que ha ocurrido, ella tiene un serio problema, ¿no? Y yo lamento porque, sin lugar a dudas, es una persona que goza del aprecio de un amplio sector de la sociedad americana. Eso es así. Y se aprecia también sus aportes al derecho. Y se lo ha ganado a pulso. Así es, pero si queda, si es ratificada, va a quedar alrededor de ella muchas dudas. Y si no es ratificada, va a ser un triste final para ella, ¿no? Porque se va a haber visto que dejó o fue prácticamente expulsada la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es una situación muy difícil para ambas partes, tanto para el Consejo Nacional de la Magistratura como para ella misma, ¿no? Y a mí me parece que va a ser muy difícil encontrar una solución intermedia que no dañe una reputación bien ganada y que no crea un problema como el que aparentemente se está tratando de evitar. Sí, es así. Y entonces ha sido un evento tras otro. Pasó el incidente, luego vino la rueda de prensa del magistrado, y luego vino la disculpa, que fue disculpa, pero, y después del pero se cayó la disculpa. Fue una disculpa, entre comillas, porque la forma como él expuso, y asumo que tiene, alguna información tiene, o en algo descansa para hacerlo, pareció como, doy la disculpa en aras de que el proceso transcurra, se trata de un proceso muy importante, pero yo actué conforme a mis responsabilidades, nosotros tenemos la información, eso merece respuesta. Entonces, no eran disculpa. Creo que por ese tono y cauce que siguieron, ella entonces no la aceptó. Por cierto, hoy en el periódico veía una declaración de Josefa Castillo, del PRM, donde ella decía que lo que se habló en la reunión era que él se iba a disculpar y se iba a inhibir, que todo el resto es de él, que eso no se habló. Aunque él se inhibió, también tengo entendido que sí depositó luego esas pruebas, esas cartas anónimas, ¿eso tiene algún valor? O sea, ¿puede ser utilizado por el Pleno del Consejo? En la evaluación, si a mí me consultaran como jurista y el presidente me preguntara a mí, por decir un ejemplo, a mí el presidente no me va a consultar eso, él tiene un consultor jurídico del Poder Ejecutivo y ahí hay otros abogados, ¿podemos tomar esto en cuenta? Yo le dije, usted no lo puede tomar en cuenta, porque entra ya contaminado al proceso, porque violenta el debido proceso. La gente no se ha dado cuenta cómo este país cambió con la constitución del 10. Pero si se llegara a demostrar que las acusaciones que se han vertido contra ellas son, descansan en documentación. Si fuese así, porque mira una cosa que la gente no quiere entender y qué bueno que tú haces ese señalamiento, al final la designación de jueces de las altas cortes es un acto eminentemente y puramente político. El poder escoge a las personas que entienden, representan una visión o unos intereses de manera más adecuada. Aquí hay gente, sobre todo tú los ves en la sociedad civil, en los grupos económicos, en los llamados poderes fácticos, que quieren crear una especie de test prueba. Miguel Guerrero va en razonamiento espacial 77, razonamiento verbal 23, no funciona así. Y si ustedes quieren un mejor ejemplo, miren en la selección del juez de Suprema que llevó el presidente Trump. Ese señor tenía buenas notas, por ahí 60 candidatos con buenas notas. Se graduó de una universidad Ivy League, de la más prestigiosa norteamericana, hay 200 más graduados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué representa una visión que a él le interesa? ¿Cuál visión? Que él sostiene que mientras un presidente esté en funciones, el presidente no puede ser molestado por la rama del poder judicial, porque eso sería una intromisión de otra rama en el otro. Y a él le interesa eso porque él tiene investigaciones... Y está siendo cuestionado. Cuestionado por todos los lados. Pero esa es una decisión meramente política. Ahora, en la audiencia senatorial es donde se le cuestionó. Se sacaron muchas cosas, ¿no? Que bebía droga cuando joven, que era mujeriego y todas esas cosas. Y al final se tomó una decisión. Pero esas preguntas entonces son legítimas. Totalmente legítimas. Es que las preguntas... El problema no estuvo en las preguntas, el problema estuvo en que el documento base del cual salieron las preguntas no se aportó de la forma debida. Porque si el documento se tenía, o incluso él pudo a título personal hacer las preguntas y no hablar de ninguna. Pero al descansar en una prueba que no siguió el rigor, la prueba entonces se invalida. Bien, doctor, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Luis Miguel Pereira. Siga con nosotros en Edición Nocturna. ¡Gracias!